El abogado de este programa, el señor Juan Luis Montero. Querido Juan Luis, buenas tardes. Mi querido Francisco Cera, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo tu auditorio. Y bueno, pues acabamos de celebrar el aniversario de nuestra Carta Magna, la gran carta, la carta que habla de las libertades. Y bueno, que se celebra la Constitución, que en términos generales la Carta Magna la haría de estos artículos y la Constitución de su estructura. Esas dos partes, la parte dogmática de la propia Constitución como la parte orgánica. Pero bueno, son términos que nos confunden. Y muchas veces tu propio auditorio y muchos diputados y senadores no conocen lo que es la Constitución. Y mira, se le celebra un día, se le da un día de astuete. Imagínate la importancia que debe tener la Constitución para tratarla como la tratamos. Y a eso voy. La Carta Magna, pues, ¿qué representa? Pues nada más contiene los principios y los objetivos de la nación. Establece la existencia de los órganos de autoridad, cómo están constituidos, cuáles son sus facultades, cuáles son sus limitaciones. Y al mismo tiempo, pues nos habla y establece los derechos de los individuos y las vías para hacer efectivo estos derechos y tener las acciones que se tienen que tomar. Como decíamos, son 136 artículos. Yo me han hecho el ejercicio de preguntarle a autoridades cuántos artículos tienen y la verdad es que no le atiran o juegan en saber cuántos son los artículos que conforman esta Constitución. Y sus partes aquí contienen los derechos fundamentales, los derechos que todo individuo tiene y que tendríamos la obligación de conocer, pues, está el debido proceso, los derechos que tenemos a la propiedad, a la administración. Es decir, tendríamos que tener la obligación de conocer, por lo menos, estos primeros derechos, estos primeros artículos que hablan de los derechos fundamentales que tenemos desde el momento en que nacemos, en que estamos, en que vivimos en este país. ¿Para qué? Para poder, pues, hacerlos valer. Y de ahí, pues, vendrían todas las leyes. Es la ley suprema que a veces, inclusive ya el día de hoy, se ha tratado de establecer que los tratados internacionales ocupan el mismo nivel que la Constitución. El caso es que es triste que, por lo menos, las personas que se dedican a velar por la justicia, a velar por el derecho, pues, duden o olviden el lugar que tiene la Constitución en nuestro país. Ahora que se celebró, que se reúnen los tres poderes, el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo, en Querétaro, veíamos discursos 100% políticos, ¿no? Unos hablan de la división de los poderes, la autonomía del Poder Judicial, del Legislativo y del Ejecutivo, que establece la Constitución. Y se olvidan, se quedan en esa narrativa política y se olvidan realmente de fortalecer el documento como tal, de darle solidez lo más posible. Deberíamos tener, más allá de una Constitución tan flexible que todo mundo la hace como quiere, deberíamos buscar cómo tener una Constitución sólida que le dé al Estado de Derecho precisamente esa solidez que se requiere para hacer valer las leyes y que aquellas que emanan de la Constitución se respeten de la misma manera, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución. gente que estaba tratada de buscar cómo comparar, pero siento que así como los matrimonios que están peleados y utilizan a los hijos para su pugna, para su debate, y los utilizan de manera equivocada, así está nuestro país. Los políticos que encabezan tanto el Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, utilizan a la Constitución. Y no es de hoy, es de siempre que ya sea un poder u otro, o hasta los propios ciudadanos, hacen de la Constitución lo que quieren y nos olvidamos de qué tan importante es para un Estado de Derecho. Y te digo, hasta le dedicamos un día de descanso, un día que la pasamos muy bien, pero que lamentablemente nuestro documento ha sido utilizado para intereses otra vez personales. Y triste, triste ver discursos en el memorial de este gran documento que prestan a la política cuando debería de ser fortalecerla, darle rigidez, darle honrarla y respetarla. ¿Para qué? Para contar con un Estado de Derecho digno. Y entonces poder presumir que en nuestro país se respeta nuestra Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y querido Paco, falta mucho, o no sé si algún día se podría rescatar esta Carta Magna, que podría ser muy valiosa para poder de verdad alegrarnos de vivir en un país donde se respetan las leyes y donde se cumplen. Y creo que eso le daría mucha certidumbre a la sociedad. Nuestra Constitución pasa por todas las reformas y que levante la mano todos, porque no está exenta la Suprema Corte de Justicia de hacerlo, no está exento el Poder Ejecutivo de todos los tiempos, de la Suprema y del Poder Ejecutivo, y el Legislativo, que bueno, muchas veces los curules están ocupados por personas que no tienen ni idea de que existe una Constitución, o si tienen ni idea de que existe la Constitución, no tienen ni idea de qué hay en esa Constitución y cuántos artículos tienen. Es triste, pero nos queda la esperanza, mi querido Paco, para seguir festejando este documento. Pues sí, mi querido Juan Luis, con casi ya 760 enmiendas, pues creo que es un Frankenstein total y absoluto. Te mando un fuerte abrazo. Es correcto. Igualmente, mi querido Paco, saludos a todos. Buenas tardes. No.